En días pasados, elementos de seguridad en Guanajuato implementaron el operativo golpe de timón para desintegrar al cártel Santa Rosa de Lima, en el cual fueron detenidas siete personas, entre ellas, Angélica, en cuñada de El Marro, y el esposo de esta Javier, en, quien fungía como policía federal, sin embargo, estos últimos fueron liberados porque las autoridades no encontraron los elementos suficientes para acusarlos. Esta semana se realizaron varios operativos en el municipio de Villagrán, Guanajuato, para encontrar al líder huachicolero, lo que ha provocado el aseguramiento de 15 viviendas, donde se han encontrado desde armas hasta explosivos, según Infobae. Además, en redes sociales circularon supuestos recibos de nómina con los que especulan el pago a los pobladores que se han estado manifestando en contra de las fuerzas federales que llevan días en la entidad para combatir al cártel Santa Rosa de Lima y otras organizaciones criminales. De acuerdo con Infobae, Angélica y su pareja fueron detenidos en un filtro de revisión, a ambos se les encontró un arma de fuego, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para comparecer ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada. Según Vanguardia, se esperaba obtener una orden de aprehensión en el término constitucional de 48 horas por delincuencia organizada, pero esto no sucedió y la pareja quedó en libertad. Algunos usuarios de las redes sociales especulan que en realidad, dicha orden no se otorgó por influencia de José Antonio Yepes, el marro, quien demostró su poder al librar a sus más cercanos de la cárcel. Hasta ahora, no se ha comprobado o desmentido esta teoría. Con información de Infobae, Heraldo de México, La Neta Noticias y Vanguardia Foto, Televisa y La Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.